Cuando tú acercas a Cristo, en el cielo que estará, tu coro de ángeles hablaba al Señor. Cuando te entregas a Dios, tu vida clareará, con tu suerte, Dios te va a sanar. Yo seguro a ti, que todo lo hará, toda tu familia, a sus pies vendrá. Todas tus penas, Dios te llevará, una vida nueva, Jesús te volverá. ¡Gracias! Yo seguro a ti, que todo lo hará, toda tu familia, a sus pies vendrá. Todas tus penas, Dios te llevará, una vida nueva, Jesús te volverá. Todas tus penas, Dios te llevará, una vida nueva, Jesús te llevará. Todas tus penas, Dios te llevará. Todas tus penas, Dios te llevará. Verdad